Hola amigos de YouTube, en este video me estoy saliendo de bañar recién, hace un ratito y me voy a ir al cumpleaños de un compañero de mi hermana, ella es mi hermana y ella es mi mamá, mamá saludó a la cámara Hi es, hola en inglés o, ¿qué tal? Estoy mirando Juegos Mentales, ese programita de National Geographic Yo te digo si sale, soy un genio, ¿viste? Soy un genio Bueno, lo voy a pausar hasta llegar al auto Y ya está, ya estamos en mi auto, es muy grande en realidad, allá atrás está el baúl y todo eso Allá ahí, mi hermana va adelante, no sé por qué Y mi mamá está manejando Son las 5 y 50, digamos, porque el reloj aquel está avanzado Está adelantado, digamos, sin relojito Y bueno, chau Y bueno, chau